El parque marino y terrestre de los Cayos de Exuma en las Bahamas es una de las áreas marinas protegidas más antiguas del mundo. Un santuario en medio del mar hecho por el hombre. En sus aguas abundan la vida desde las criaturas más pequeñas hasta las de mayor tamaño en la cadena trófica porque están protegidas del depredador más eficiente que jamás han conocido nuestros océanos. Antes nunca nos deteníamos a pensar de dónde procedía nuestro pescado pero de hecho los peces son animales salvajes. Fue en Terranova donde nos dimos cuenta de esto y a qué precio. Durante siglos las aguas del norte de Canadá rebosaban de cantidades increíbles de bacalao. Cuenta la leyenda que se podía caminar sobre el agua encima de sus lomos. Había tanta abundancia que las comunidades locales pudieron prosperar gracias a la pesca de esta especie. A medida que transcurrían los años la tecnología mejoraba, las embarcaciones cada vez eran mayores, las capturas aumentaban y los beneficios parecían infinitos. Pero en 1992 ocurrió lo inimaginable. Desde hace 3.000 años, esos hombres y sus antepasados esperan cada año a que el atún rojo migre desde el océano Atlántico hasta el mar Mediterráneo. Todas las primaveras utilizan sus antiguas trampas conocidas como almadrabas para pescar. Con la capacidad de la flota actual se podría pescar cuatro veces lo que se captura hoy en día en todo el mundo. La industria palangrera mundial cala 1.400 millones de anzuelos todos los años. Se calcula que son suficientes como para rodear el mundo más de 550 veces. La boca de las mayores redes de arrastre del mundo es lo bastante grande como para alojar 13 aviones Boeing 747. El atún rojo es uno de los peces más emblemáticos del mar. Su estilizada forma hidrodinámica y su sangre que se calienta de un modo especial le permiten acelerar más deprisa que un coche deportivo. Su deliciosa carne es la más cara y codiciada del planeta. En la antigüedad el atún rojo se utilizaba para alimentar a las legiones romanas en el campo de batalla. Actualmente se sirve en elegantes restaurantes de sushi de todo el mundo. Durante muchos años los científicos han pronosticado que se pescaría atún hasta su extinción. Lo que de hecho ya está ocurriendo. Roberto Mielgo es un antiguo pescador de atún que ha dejado su profesión para dedicarse a denunciar a una industria que cree está fuera de control. Mielgo trabaja en solitario en puertos de Europa obteniendo información para intentar detener esta masacre. En Luxemburgo los ministros de la Unión Europea se reúnen para decidir el destino de los peces y de la industria que depende de ellos. Se supone que la pesca se controla mediante cuotas, es decir, la cantidad que se permite capturar a los pescadores, recomendadas por científicos y aprobadas internacionalmente. A pesar de que los científicos recomiendan una captura anual de 15.000 toneladas y de que los políticos han decidido 30.000, las cifras oficiales demuestran que la industria del atún rojo en el Mediterráneo sencillamente ignora las regulaciones y captura 61.000 toneladas, una tercera parte de la población del atún rojo. La infracción de las leyes por parte de los pescadores es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los océanos de todo el mundo. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada representa 25.000 millones de dólares al año. Pesca ilegal no declarada y no reglamentada representa 25.000 millones de dólares al año. Un estudio realizado afirma que el 50% del bacalao capturado en el Mar del Norte era ilegal. Mitsubishi insiste en que quiere preservar el atún para futuras generaciones y que apoya las reducciones de la cuota del atún rojo. Pero el atún rojo nos muestra las repercusiones que pueden tener las corporaciones multinacionales, la política internacional de pesca y la demanda de los consumidores sobre una especie salvaje. En todo el mundo se libra una lucha por conseguir estos últimos peces, sea cual sea el precio. Cientos de millones de personas de todo el mundo dependen de los peces para subsistir. Para 1.200 millones de personas es una parte esencial de su dieta. En la actualidad, Adama gana 6 dólares por lo que pesca. El combustible le cuesta 4. Lo que queda tiene que servir para alimentar a su familia. Mientras tanto, en el mismo litoral se gana mucho dinero. Los gobiernos de muchos países en vías de desarrollo venden derechos de pesca a países desarrollados para obtener rápidos ingresos. Los contribuyentes del mundo occidental pagan con sus impuestos los mayores buques de pesca del planeta para pescar en aguas remotas. Los pescadores locales en sus piraguas no tienen ninguna posibilidad. El Triángulo de Coral Esta área oceánica se encuentra en los mares de Asia Meridional y su extensión es igual a la mitad de Estados Unidos. Los arrecifes de coral se convirtieron en objetivo de pesca como suministro de alimento cuando las aguas locales se quedaron sin peces. Las especies más preciadas son los grandes depredadores de colores del arrecife. Nuestro apetito insaciable por esas delicias amenaza con romper el frágil equilibrio de la naturaleza y desencadenar el caos. En la bahía de Chisapik aumentan los informes sobre una plaga de proporciones bíblicas. Se ha disparado la población de un habitante poco conocido, la Raya Gavilán. El científico de la zona Pete Peterson investigaba el aumento de la población de la Raya Gavilán cuando observó que en el gráfico, según los datos recogidos por las Naciones Unidas, el número de especies de peces cuyas poblaciones experimentan un colapso aumenta año tras año. Worm y otros científicos han pronosticado que el número de especies de peces que si las tendencias actuales siguen, los stock de peces de los que ahora nos alimentamos desaparecerán antes de mitad de siglo. Durante generaciones los hombres han pescado. Y durante generaciones hemos comido pescado. ¿Qué puede hacer nuestra generación para impedir que alcancemos el final de la línea? Como consumidores, tenemos el poder de contribuir a un cambio positivo para el mar, exigiendo saber de dónde procede el pescado que compramos, cómo se capturó y si es una especie en peligro o no. Las reservas marinas por sí solas no solucionarán el problema del colapso que sufren los mares. Los pescadores y los peces migratorios viajarán a áreas no protegidas, por lo que estas zonas también deben ser controladas. Los políticos tienen que actuar de manera responsable a la hora de tomar decisiones sobre los océanos. Los consumidores deben cambiar sus hábitos alimentarios. y la industria pesquera de todo el mundo debe acatar las leyes y reducir su capacidad.